Hola, bienvenido a mi canal donde hablamos todo de la parte científica de las manifestaciones y de la ley de Asunción. Bueno, este es el video número 3 de esta serie que se llama la ley de la Asunción igual a física cuántica, desastre del cuándo, cómo y pensamientos negativos. Así que, bueno, sin más ni más, vamos a entrar en esta tercera parte que es supremamente poderosa. Habla todo de lo que son los pensamientos negativos. ¿Y por qué yo hago así como, como se dice en inglés, quotation mark o paréntesis? Porque realmente ¿qué son los pensamientos negativos? Les voy a explicar algo que me dio mucha risa. A mí me mandaron un video y me dio risa porque así era yo antes. Donde había una niña, me dio risa, pero también me dio cosita, me dio sentimiento. La niña, como una niña de un año y medio, dos añitos, cuando veía la sombra, ¡ay! y gritaba. Y entonces veía la sombra aquí y gritaba y veía la sombra y le corría a su propia sombra. Así a veces estamos nosotros. le estamos corriendo con un pánico a nuestra propia sombra. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras propias creaciones, o no voy a decir creaciones porque todo está creado. Nuestras propias selecciones cuánticas o manifestaciones, nosotros le tenemos miedo. Son selecciones cuánticas nuestras. Son elecciones nuestras. Nosotros tenemos el poder de elegir qué versión de vida vamos a vivir. Sin importar de dónde vienes, cuánto dinero tienes, quién eres, cómo luces, nada. Todo eso es irrelevante. Escúchame bien. Todo eso es irrelevante. Tú puedes seleccionar la vida que tú deseas. Tú puedes desde ya mismo empezar a seleccionar la vida que tú deseas y la vas a experimentar. De hecho, este mundo tangible de la tercera dimensión es simplemente el lugar para experimentar todo lo que hay en la conciencia y en la mente, para experimentarlo, para manifestarlo tangiblemente, para manifestarlo en la tercera dimensión o tridimensionalmente. Y me vas a decir, pero Kelly, ¿cómo tú dices eso? Eso es ilógico. Mira todo. Todo es físico. Todo es inmovible. Se ve todo tan sólido. Es sólido. Es sólido. Claro que es sólido. Es súper sólido. Es súper tangible, pero no es inmovible. Te voy a poner un ejemplo. Te lo voy a poner con lógica, porque a mí me fascina usar la lógica y el sentido común. Este marcador, ¿verdad? Es sólido. ¿Tú lo ves sólido? Es sólido, ¿verdad? Esto es, esto es un artículo sólido. Esto es un objeto sólido. Esto es sólido, ¿verdad? La gancheta que yo tengo puesta es sólida, ¿verdad? Esto es sólido. La camisa es sólida. Todo es sólido. Las luces, la cámara, todo es sólido. Estamos hasta ahí bien. Ahora, ¿esto cómo llegó a ser esto? Me explico. ¿Esto de dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Esto cayó del cielo? ¿Esto vino del planeta Marte en un envío que hicieron? ¿O esto? ¿De dónde vino esto? ¿De Saturno? ¿La camisa? ¿De dónde vino? ¿Del cielo o creció en unas plantas? No son plantas que producen camisas. Son árboles que producen marcadores. No, no, no. Esto fue el invento de una persona que primero estuvo en su mente en forma de pensamiento o de idea. Esto primero fue un pensamiento. Luego, que fue un pensamiento, se convirtió en una idea. ¡Ay, tengo una idea! Es un palo plástico con una cosa metida dentro en el medio con tinta para que pinte. Y se va a llamar marcador. ¡Ay, tremenda idea! ¡Ay, tengo una idea! La vamos a sacar de los árboles y es una hoja blanca. Y la vamos a poner ahí y se va a llamar hojas para presentación. ¡Ay, tremenda idea! Y todas las piezas se empezaron a poner juntas. ¡Ay, tengo una idea! Es un pedazo de tela que sale de la fibra de algodón, de la planta de algodón. La ponemos juntas. Hacemos hilares. Se llama tela y creamos así cuadradita, así para abajo, rectangular. Abrimos unos huecos en las mangas, la ponemos juntas y se llama camisa. ¡Ay, se creó la camisa! Y así se empezó a crear todo lo que tenemos ahora. Todo primero, una idea. Primero, todo se creó en la mente, en la conciencia. Una idea. Todo. Los carros, lo que hay dentro de los carros, la silla, los asientos, el maquillaje. Todo, 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 todo. Nosotros somos una idea en la mente de toda conciencia, el creador. Una idea bella. Porque tú eres bella. Tú eres bello. Empieza a ver tu belleza. Porque cada uno es único. Es una pieza única, maestra, con una huella digital único, un ADN único y un grupo de deseos únicos. Ahora, tenemos un libre albedrío. ¿De qué se trata ese libre albedrío? Ese libre albedrío que se nos dio, que es libertad pura. Aprende a usar tu libertad pura. Es la libertad de saber elegir todos tus potenciales cuánticos. Ya esto lo expliqué en el vídeo anterior, pero lo voy a repasar para que el que está viendo este vídeo primero no le quede chucuto. O sea, no le quede corto. Discúlpenme que a veces uso muchas palabras como un poco criollas de mi pueblo. Así que vamos. Vamos a explicar esto aquí. Esto que está aquí, ¿qué es? Esto es un gráfico donde yo hago lo mejor para poderlo explicar porque me es a veces un poco ardo yo mandarle la idea a otra persona y que me la pinte. Yo se las pinto a ustedes con muñequitos así de escuelita y estos muñequitos son extremadamente poderosos. Olvídense de un Picasso o un Rembrandt. Lo que ustedes aprenden con esto los va a llenar de riquezas, amor y de todo potencial maravilloso que yo les mando para allá. Pura abundancia, pura perfección. Entonces, en este gráfico, aquí yo les pinto quién es este. Este es todo conciencia, el creador. Ese que vive dentro de ti y afuera de ti. Esa es tu parte cuántica que ya hablamos que es el doble cuántico que habla el físico de fluido francés, el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, en la teoría del desdoblamiento. ¿Ok? Física. Comprobado. Este doble cuántico tuyo que lo sabe todo, tiene acceso a todo, está en todos lados, es la perfección que radica dentro de ti, dentro de mí y dentro del todo. Esa es la parte de ti que debes accesar siempre, para que triunfes en todo en la vida. Accesar a ese doble cuántico, doble energético tuyo y seleccionar sólo los deseos, potenciales, pensamientos que vienen de esa fuente. Ahora, esto que tú ves en punticos, ¿por qué lo pongo en punticos? Porque así más o menos se ve los pensamientos que nosotros tenemos, las visiones o visualizaciones. No la ves tan sólida como este cuerpo sólido, tridimensional. La ves como puntito, como oscuro, como oscurito. Esos son los potenciales cuánticos, que es lo que tú visualizas, visionas, te conectas, percibes. A veces no lo puedes ni visualizar, pero oyes, lo percibes. Entonces, esto que estás metido en burbujitas, lo pongo así, porque son potenciales cuánticos. Son versiones de ti mismo, de ti misma, que te puedes imaginar o visualizar con una variante. Por ejemplo, aquí, bueno, esta es la que yo quiero que vivas, la perfecta. Pero vamos a imaginar que aquí, vamos a pensar que aquí tú te estás imaginando con una persona, que quizás no es la de tu agrado o quizás sí, bueno, pero te la estás imaginando. Al mismo tiempo, esta persona también se está imaginando o una vida feliz contigo, o una vida infeliz, o los dos infelices, o los dos felices. Son potenciales cuánticos, y la persona accesa a nivel mental. Aquí lo mismo, aquí tú estás, ¿verdad? Visualizándote con una persona a lo mejor más feliz, con un niño, porque deseas tener un niño, o sea, tú deseo toda la vida, lo puedes lograr. Todo lo que está en la nube de potenciales cuánticos está disponible para ti. Esto te pertenece. Elige lo mejor. No vayas a elegir lo indeseado, porque lo indeseado también está dentro de nuestra nube de probabilidades o potenciales. Luego aquí hay otras versiones. Versiones de esta persona con otra persona. Versiones tuyas teniendo un perro, un gato, bueno, como lo que se le asemeja a este animalito que yo pinté aquí. Versiones tuyas teniendo mucho dinero, pero solo o sola. Versiones tuyas donde ese dinero no es tuyo, o ese dinero tú lo ves en otra persona. Ay, mira, estos son ricos. Yo no. Son diferentes versiones. Estas versiones se llaman potenciales cuánticos. Ahora, muchos de estos potenciales cuánticos es lo que llamamos positivos u otros negativos. ¿Verdad? Y esta es la fuente principal que siempre va a ser buena, perfecta y agradable. ¿Cómo te conectas con esta? Siguiendo tus deseos. Lo que sea que tú desees, tú lo vas a ocupar mentalmente. Lo vas a asumir como hecho ya ahora. Como ya ahora, porque ahora es un solo tiempo cuántico y existe cuánticamente ahora. Lo asumes y el cómo se lo dejas a todo conciencia. Se lo dejas al gran yo soy. Se lo dejas al todo creador poderoso. Él se encarga de hacer la logística. Y esa logística más rápido tú se la encarnes. Más rápido tú se la dejes en las manos, más rápido te la traes. Ojo pelado con esto. No estoy diciendo, no estoy diciendo, como dicen otros, no es que suéltalo. Suéltalo, déjalo ir. Tus pensamientos, tus deseos, suéltalos, déjalo ir. Es que tú no lo puedes soltar. Tú no puedes soltar tus deseos. Trata y verás que no puedes. Porque los deseos no son para soltarlo. Déjalo ir. No vas a poder. Es ahí donde viene la lucha de los pensamientos negativos. Son tan pegados a ti. Es que eres tú que no los puedes soltar. Tú puedes soltar el cómo al todo conciencia, al creador. Y tienes que hacerlo. Suéltale el cómo va a pasar las cosas. Pero ese deseo, tú te aferras sabiendo que ya es tuyo. Ahora lo vives, lo sientes. Y lo mejor es que esto es un trabajo aquí adentro. Nadie sabe ni lo que tú estás haciendo. Eso es un trabajo entre tú y tu creador. Entre tú y él. Ahí tú arreglas el mundo completo. Y nadie sabe. Ahora, vamos a profundizar en los pensamientos negativos. Vamos a empezar por aquí. No quiero decir lamentablemente, pero esta vez voy a usar esa palabra. Lamentablemente. Nosotros, la mayoría de nosotros, y el que está viendo este video, a lo mejor la mayoría de los que lo están viendo, Por muchos años, hemos estado viviendo bajo un control social, religioso, educativo, enfocado a lo negativo. Esa mentalidad de esclavizar a las masas. Quiero ser muy suave con esto, porque esto es un tema muy profundo. Pero quiero ir suave, porque no quiero que ninguno de ustedes se conecte con nada negativo. Los controladores de sociedades, que cada vez es más evidente este pequeño grupo, ¿verdad? Para poder mantener sus grandes corporaciones y mantener sus grandes riquezas, han tratado y han hecho lo que se llama control de sociedades. Por eso se le llama controladores de sociedades. Para tener una gran parte del pueblo trabajando para sus grandes industrias y tenerlas esclavizadas. Esto ha pasado por muchos años, por siglos, por miles de años. Esto viene hasta de la época de Egipcio, Egipto, perdón, donde el rey egipcio o el faraón esclavizaba a cierto grupo para que le pusieran las pirámides, le construyeran las pirámides y ellos vivir como reyes. Lo que pasa es que hoy en día eso se está desmoronando, porque a medida que la persona levanta su conciencia y empieza a ver su poder, es menos factible de que sea controlada. La persona toma su control, toma el poder y la libertad, que es lo que yo deseo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esta agenda de tratar de controlar a las masas, han estado tintadas, manchadas las escuelas, universidades, bueno, de hecho, todavía se sigue hablando en algunas universidades, en todas, y en las escuelas, de una física newtoniana, de Isaac Newton. Todo es sólido, nada se mueve, tú no tienes control sobre nada. Ya sabemos que los físicos cuánticos, esa ciencia la destronaron completa. Ya saben, conciencia mueve todo, la mente mueve todo. Ya les enseñé el libro del doctor Stapp, donde él lo explica. La conciencia es el que está recreando, seleccionando pensamientos, seleccionando potenciales y manifestando todo en el mundo tridimensional. O sea, estamos hablando de otro tipo de física, mecánica cuántica o física cuántica. Es lo mismo, diferentes nombres. ¿Qué pasa entonces? Han tratado de controlar estas agendas. Esta agenda viene desde nuestros abuelos, tatarabuelos, tratatatatarabuelos, discúlpenme que a veces es para hacer el lenguaje más fácil. Y ha sido un control, desde naciste en pobreza, así eres. No nacimos ricos, no puedes ser ricos. Solamente los ricos son los que hacen trampas, los que hacen mal. Los ricos y le tiran a los ricos, ya tú sabes. Pero date cuenta que a veces el que más le tira a los ricos es el más rico. Es el que más trata de convencerte que seas pobre, con el respeto de muchas religiones. Pero hay cierta iglesia que te dice, no es que tienes que ser pobre. Tienes que ser muy pobre porque vamos a poner mi amado, mi todo. Jesús fue pobre. Y entonces tienes que ser pobre porque fue pobre y humilde. Espérate, no me confundas la pobreza con la humildad. Él fue humilde. Pero fue un judío que hasta oro y mirra le vinieron a traer a su cuna. Ese es rey de reyes, rico de ricos. No te confunda, a mí no me vengas con ese cuento. ¿Ok? Pero entonces el que me está tirando el cuento vive en tremenda mansión y maneja tremendos carros de lujo. Ven acá, pero si tú me estás diciendo que la pobreza es buena y que hay que ser pobre, entonces ¿qué tú haces? Ay, tú deberías estar en un burro, en una moto. Tú no deberías estar en ese carro de lujo. A mí no me vengas con ese cuento, pana, porque esa sí no te la voy a comer. Así de sencillo. Perdónenme que a veces sea tan cruda, pero es que esa es la verdad. Nosotros ahorita no estamos para este cuento, mis señores. Nosotros estamos ya como bien grandes. Estamos como muy despiertos para nosotros estar en este cuento. Pero si han afectado negativamente nuestra mente subconsciente, porque subconscientemente, que nuestro subconsciente es pura riqueza, puro poder, pura abundancia, puro amor y perfección. Por la educación que hemos tenido de nuestros padres y con el amor y respeto de mis padres, porque ellos también lo aprendieron, porque yo los adoro. Ellos no pudieron darme mejor educación. Era lo mejor que me podían dar. Inculcarme la pobreza. Porque era lo que ellos sabían. Era lo mejor que me podían dar. Ellos no sabían nada mejor porque se lo habían dado sus padres. Y lo mismo yo creo que contigo o con la mayoría de nosotros. Y por ahí otro montón de cosas. Te tienes que casar a los 20 años, pues si no te vas a quedar para vestir santo. Y todo este montón de cosas. Mira, no salgas en la noche porque te vas a resfriar. Si tosió, le va un catarro. Si llueve, cuidado, llueve y te resfria. Todo eso son, todo eso son negatividad preconcebida. Negatividad que hemos guardado en nuestra mente subconsciente. Porque la mente subconsciente es bella, es perfecta. La hemos impregnado con lo negativo. La hemos impregnado con lo que no es. Pero no nos culpemos. Porque era lo mejor que aprendimos. Y era lo que nos enseñaron en la escuela los maestros. Ahora, la idea no es buscar culpables. La idea ahora es resolver esto. La idea ahora es tomar el control. La idea ahora es más fácil. Porque sabes que tu naturaleza, por sí, por naturaleza, valga la redundancia. Es abundante, es perfecta, es rica, es bella, es libre, es poder, es libertad, es perfección. Y todo lo tienes acceso a tu mente, tu pensamiento, tu sentimiento, tu elección. Tú eliges, tu asunción elige. Yo asumo que esto es mío. Y es mío. Y eso tiene que venir a ti. Porque tu asunción es una ley. Y no se negocia. Tu asunción es un principio. Por eso se llama la ley de la asunción. Lo que tú asumas es. Y es un principio. Yo lo he probado una y otra y otra vez. La única vez que mi asunción no ha trabajado es cuando cambio de asunción. Cuando tú ves que algo negativo se presenta y cambias la asunción y dices, Ah, yo asumo que esto no está saliendo bien. Yo asumo que ahora se está yendo a lo contrario. Yo asumo ahora algo diferente que viene. Y cambias la asunción. Pero cuando tú te paras firme en una asunción. Y tú dices, espérate un momento. Truene, llueve o relámpague. Y aunque se mueva la simiente de la tierra que no se va a mover. Yo me paro firme en mi asunción. Y tú sabes qué. De aquí no me saques nadie. Porque esta es mi asunción. Y aquí se acabó lo que se daba. Porque esta es mi asunción. Y esto se hace de sí o sí. Y no lo discuto más. Porque el poderoso que vive dentro de mí, Dios no discute. ¿Quién te dijo a ti que Dios va a discutir nada? Y ahí se acabó. Ahí se cerró eso. Eso es de sí o sí. Tú tienes ese poder. Tú tienes el poder de tomar la firmeza en tu vida en cualquier momento. Y decir, esto ahora es como yo diga. Y no tienes que ir a armar ningún escándalo. Ni a gritar ni pegar cuatro gritos en ningún lado. Eso es un trabajo aquí. Eso es un trabajo interno. Eso es un trabajo antes de irte a dormir mental. Eso es un trabajo que es más. Te recomiendo. Ni se lo cuentes a nadie. Ahora, ¿qué pasa? Todo este programación negativa o todo esto negativo en nuestro subconsciente queda grabado a nivel de cerebro neural. Voy a tirar esto porque ahora necesito que esto se vaya de mi camino. Voy a usar las manos. El cerebro, presten atención. El cerebro, lo de adentro que está aquí, el cerebro, ¿verdad? Tiene lo que se llama neuronas. Aquí adentro hay una masa que se llama neuronas. Las neuronas, a su vez, son como ramitas, ¿verdad? Venitas. Imagínate venas, venitas, que tienen en la punta lo que llama synopsis. ¿Ok? O synopsis en inglés. Synopsis. Synopsis. Lo pueden buscar. Yo esto no lo estoy inventando. Esto es neurociencia. No soy neurocientífica. Una universidad. Respeto a los universitarios. No necesito ahí cinco años para aprender algo que lo pueda aprender en cinco meses. Sigamos. ¿Esto qué pasa? Esta synopsis, cuando tú empiezas a aprender algo nuevo, y no importa lo que sea, pobreza. Aquí viene una y se pega con la otra. Esto es unión de synopsis. Empieza a crear caminos neurales. En inglés, neural pathways. Caminos neurales. Eres tal cosa, todo negativo. Ay, y eso te pegó en el estómago. Eres no sé qué cosa negativa. Ay, otra más que te pegó en el estómago. Empieza a guardar energía en ciertas partes del cuerpo. Pero todo esto está haciendo qué? Está haciendo cambios neurales. Eres no sé qué. Pobreza. Hay que ser pobre. Todo sale mal. Los planes salen mal. Hay que quedarse aquí viviendo. Aquí no hay salida. Imagínate que para allá el territorio está limitado. Hay que sacar visa. Hay que sacar no sé cuánto. Que el abogado. Que el cuento. Que el pato. Que la guacharaca. Que el camello. Todo es cuento. Esto creó caminos neurales. Estos caminos neurales están asociados a esas voces negativas. Ya esto está grabado en dónde? En tu cerebro. Perfecto. Qué pasa cuando tú encuentras esta información. Este video de esta servidora tuya que con toda humildad te está dando esta información. Amigo mío, para que la uses. Y ahora empiezas a reprogramarte a la verdad. Porque esta es la verdad. Tu verdadera naturaleza. Tu verdadero poder. Entonces, estas hipnosis negativas ya no la empiezas a usar. Ahora, estas quedan aquí y empiezas a crear unas nuevas. Es que ella me dijo que yo y el creador, todo poder, soy uno. Y te empiezas a sentir rico porque estas son las verdaderas. De hecho, este cableado, esta hipnosis ya existe en tu cerebro. Lo que hace es que se activa. Empiezas a sentir, ay, esa química rica que te corre por todo el cuerpo. Es lo que estás haciendo es activando química. Y te ves hasta mejor. Hasta maravilloso. Continuemos. Entonces, es que tú eres bella, te empiezas a amar a ti mismo. Es que tú te mereces la vida de tus deseos. Ay, qué rico. Es que tú eres lo mejor, qué rico. Es que puedes tener todos tus deseos. Solamente necesitas tu conciencia, tu mente. Ahí todo esto suena rico. Y esto es la verdad. ¿Qué pasa con las otras hipnosis? Ellas van a empezar a despegarse porque ya no las usa. Pero cuando ellas se despegan, ellas se despegan con la voz que ya estaba pregrabada. Pobreza. Ay, yo escuché la palabra pobreza. Ay, Dios mío. ¿Será que me están diciendo que voy a volver a ser pobre? No. Es que ese pensamiento que tú crees negativo se está despegando, se está desasociando, se está desprogramando. Celebralo. Lo que tienes que saber, ¿qué es lo que está pasando? Porque este cambio biológico que tú vas a sentir, tú no puedes estresarte. Tú no puedes decir, ay, mira, es que todos pensamientos negativos me dan rabia. Porque si viene la rabia, otra vez vuelves a crear caminos neurales de rabia, de descontento, negatividad. No, no, no. Tú no quieres eso. Tú quieres programar esto y que esto se empiece a desprogramar. Y lo mejor es que cuando esto se despega y se desprograma por falta de uso, esto no vuelve más. Entonces, sigamos. Ya tú no usas más, eres maravillosa, eres bella. Ay, qué horrible eras, que no sé qué. Ay, se empieza a despegar. Qué horrible. Y tú lo sientes y lo sientes donde decía que estaba guardado. Y esas voces van a salir porque ellas se despegan. A medida que tú sepas lo que está pasando, a medida que tú sepas la evolución que tú estás viviendo, amigo o amiga, que no hay necesidad de estar con pánico, estos pensamientos negativos, déjalos pasar. Si ellos lo que están es despegándose, ellos se están despegando. Pensamientos negativos no son nada. Son selecciones cuánticas antiguas. Ellos no representan nada. Déjalos pasar como nubes que pasan en el viento, con el conocimiento que son caminos neurales que se están despegando. Y es verdad que está pasando. Si quieres leer más de esta información, te recomiendo un neurocientífico que admiro. El Dr. Jody Spensa tiene mucha información traducida. También el Dr. Larry Barwell. Dos neurocientíficos poderosos. He leído mucho de ellos. Entonces, amigo y amiga, esta información es maravillosa. No me estoy quedando con nada. Les estoy dando todo. Espero que sepan apreciar esta información. Si les gusta este contenido, que sé que les fascina, porque están supremamente fascinados, mándame un comentario. Yo les voy a tratar de responder lo más personalizado que puedo. Recuerden que tengo bastante comentarios, pero bueno, vamos a hacerlo. Suscríbete al canal. Comparte este video con más personas. Vamos a regar esta maravilla por el mundo. Lo que tú puedas compartir bueno, va a ser de bueno para ti y se te va a devolver en lo bueno. Así que bueno, mi amigo y mi amiga, sin más ni más, porque esto se extendió. Pero ahora es que esto queda, porque ahora es que viene todavía más información. Así que te veo en los próximos videos. Y gracias por tu apoyo. Te veo en los próximos videos. Gracias. Gracias.